...minutos decisivos por parte de Franciscano Zambia. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes a toda la gente, a la gente de Espuno, que bueno, creo que este es el primer partido que desde que estoy acá, la gente se comporta como debe de ser. La semana antepasada que jugamos con fuerza minera, creo la gente, fuimos a jugar fútbol y nos trató más, nos tiró piedra, en fin. Pero hoy día lo del partido fue fundamental, ellos no supieron liquidarnos, porque tuvieron el tercer gol a cero, nosotros no nos quedaba otra, porque no venimos a jugar el partido, fuimos a imponer, querer ganar el primer minuto, porque no nos quedaba otra, queríamos sumar, y como te digo, no supieron aprovechar el error de nosotros, y nosotros obviamente teníamos que ir al ataque con dos ceros en contra, y gracias a Dios pude yo abrir el marcador y ahí nomás vino el segundo, y como tú ves, un contragolpe que pudimos liquidarlo, ¿no? ¿Dónde estuvo el acierto de San Román? Y no desesperarnos, casi los últimos, a pesar que no se pulsaron ahí estas, no nos desesperamos, yo estaba bien seguro y nosotros somos conscientes de que lo que podemos dar y lo que somos capaces de poder voltear un partido, y mientras haya esperanza y mientras haya tiempo, porque cuando hay tiempo para jugar, tú no puedes tirar la toalla, o sea, hay momentos para empatar y para voltear, como en este caso se volteó partido, ¿no? Fue decisivo, ¿no? El accionar en estos minutos finales. Sí, fue decisivo, no nos quedaba otra, como te digo, nosotros no vinimos a querer ganar, ni en ningún momento nos vinimos a, ni siquiera a buscar el empate, porque el empate prácticamente es perder, porque es un punto nada más, así que gracias a Dios, como te digo, se pudo empatar, y un contragolpe, como te digo, aprovechamos bien el contragolpe, y pudimos liquidar, ellos pudieron ver liquidados, pero no se pudieron aprovechar, eso es lo bueno y lo malo que tiene defenderse, ¿no? Cuando van ganando 2-0 y se meten atrás, tiene su ventaja y su control, porque al meterse ellos atrás, nosotros teníamos que ir a buscar, y obviamente íbamos a dejar espacio, como pasó, pero se defendieron mal ellos, se defendieron mal y supimos aprovechar las ocasiones de goles. Hablemos ahora de los dos últimos partidos que le restan a San Román. Sí, nos toca con Racing, que también está ahí, en el último partido, que también porque se juega todo, así que no hay que ver a ningún rival por encima del hombro, hay que más bien ahora esta semana triplificar esfuerzos, porque simplemente se ganó un partido donde se sumó 3 puntos, pero no quiere decir que ya campeonamos ni clasificamos, así que con la misma unidad que nos caracteriza, y con la serenidad del caso y con el esfuerzo que todos los muchachos lo ponen, vamos a tratar de enfrentar estos dos últimos partidos como si fuera una final como esta. Como este partido. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes.